A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dices, uh, ella la dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos, uh, uh Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? 24-7 rompiendo la ley, ey Ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey Siempre oye y nunca fake, ey Estás botando como un Beyblush, coma Síguelo, ya botamos el reloj La galla se empiquetó, ya la Insta me etiquetó Movimiento sexy, nunca rebocó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trébol y anda con su clan No me daña al fin Aquí no fuimos hasta abajo 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 Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando Fuego de Gua